Y estarán con nosotros dos hermanas preciosas, Beatriz Castro y nuestra Verónica Castro, el rostro del escándalo, el rostro del amor. Pero vamos a recibir ya, yo quiero que venga para acá y se siente conmigo, vamos a recibir, aquí está con nosotros, Sandro de América. Siente, siéntate aquí, siéntate aquí, Sandro de América, con ese palpitar, con ese, siéntese, ¿qué pasa? ¿qué está buscando? Tengo una regresión infantil, me siento niño con esto. Dice que tiene una regresión infantil, vamos a darle la compota aquí sentado en la... Sandro de América, qué bonito tenerte aquí, Sandro, qué interesante es sentarse al lado tuyo y qué muy interesante va a ser charlar contigo. Trataremos por lo menos que los televidentes nos cambien de canal. Estando usted en el aire, estoy seguro que no se atreverán a cambiar de canal, ya está. Sandro de América, va a estar conversando con nosotros, pero antes vamos a unos consejos comerciales, no se nos vayan por favor, que enseguida regresamos, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! Aquí está con nosotros, en vivo, en persona, a todo color, aquí está para encantarnos y para cantarnos. Señor. Caballero. Caballero. Sandro de América. Gracias. Ven para ustedes una de mis últimas canciones, que lleva como título... Cuando hablo de ti. Cuando hablo de ti, dice la gente, que mi cara se ve dulce y sonriente, y que cuento de ti. Cosas tan bellas, que mis ojos se ven, llenos de estrellas, cuando hablo de ti. Cuando hablo de ti, dicen amigos, que me vuelvo a la vez, juez y testigo, pero soy tan parcial, para juzgarte. Sé que se alejan de mí, que se alejan de mí, solo al nombrarte, pues siempre hablo de ti. Si, como no hablar de ti, como no hablar de ti, yo me pregunto, si el amor que le das, dulce y profundo, se ha clavado en mi ser, de tal manera, que hablo siempre de ti. Y no lo puedo evitar, aunque yo quiera. La, 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 la... Acérquese por aquí, venga por acá. Está por aquí, maestro. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlo. Siéntese aquí conmigo. Colóquese. Qué bonito, ya lo dije al principio y es verdad, porque Sandro es un profesional, Sandro es un artista, Sandro es un hombre de tanto éxito, es un cantante de tanto éxito, de un hombre tan estable, tan firme durante tanto tiempo. ¿Por qué? Bueno, quizás porque uno tiene la audacia de hacer cosas como esta. Debería cantarse una canción que no se acuerda bien los acordes. Pero sí, una cosa que es importante. Uno lo hace siempre con mucho cariño, con mucha honestidad y con mucho agradecimiento al Señor. Pues imagínate que ya son 20 años de mi carrera y poder estar compartiendo permanentemente con el público es realmente un acto de amor. ¿Esa canción es tuya? Sí, es mía. ¿Tienes muchas canciones? ¿Hay muchas composiciones de Sandro? Muchísimas, muchísimas, realmente. Yo creo que son arriba de 400, grabadas. ¿Dónde nació Sandro? Bueno, Sandro nació en la imaginación de un niño de 13 años que inventó, podríamos decir así, un personaje. Al cual se lo rodeó de un gran mito, de una gran leyenda en su momento, que hizo muchísimas cosas. Que ya como decimos siempre, Sandro llegó a los topes. Entonces ahora el señor Roberto Sánchez, que soy yo, de alguna manera puedo ya comenzar a digitar con más tranquilidad, con más tiempo. Como te digo, y hacer todo esto con mucho amor, con las responsabilidades siempre, por supuesto, pero ya calmo. Vamos a aclarar un poquito todo eso. Sandro nació... Está como confuso, ¿verdad? Está, vamos a desglosar un poquito la vida esa. ¿Sandro nació a los 13 años? ¿El nombre de Sandro surgió a los 13 años? Exactamente, sí. ¿Quién bautizó a Roberto Sánchez, Sandro? Bueno, yo creo que fue antes de que yo naciera. Es decir, mi madre quería ponerme el nombre de Sandro cuando yo nací, pero en Argentina hay una ley. No sé si todavía estará vigente o no. Pero por lo menos en esas épocas estaba, donde había unos nombres permitidos y otros nombres no permitidos. La cosa venía muy desantoral, te das cuenta, ese tipo de cosas. Como Sandro se lo consideraba un hombre extranjerizante, llamémosle así, no lo pudo poner en esas épocas. Entonces quedó flotando dentro del ambiente familiar el nombre de Sandro. Cuando tuve que elegir un pseudónimo artístico para esta empresa que yo iba a acometer... Para Sandro Incorporado. Exactamente. Este, se eligió porque me pareció que realmente era un... O sea, que si se hubiera permitido, te hubiera llamado Sandro Sánchez. No, fíjate que no. Yo a mí los apellidos no me gustan. Creo que los apellidos... No, digo, pero oficialmente te hubiera llamado Sandro Sánchez. Ah, sí, sí, oficialmente sí, si hubiera sido permitido, exactamente. Pero puse Sandro solo por una sencilla razón, que a mí los apellidos muchos no me gustan. Es como que mecanizan demasiado a la gente, y entre un apellido y un número de documentos es más o menos lo mismo. A mí me interesa saber más cómo se llama a la gente, cómo lo llaman a la gente, o cómo yo llamaría a la gente. ¿Cuál fue la mejor? ¿Se comprende? Sí. Ah, ok. Perfectamente. Está claro. Estabas dividiendo tu vida por etapas, y hablaste del Sandro, de que llegó a la cumbre, y eso es lo que quiero aclarar. ¿Hubo una etapa mejor, una etapa cumbre de Sandro? Hubo una etapa de boom, llamémosle así. Es decir, donde uno de repente se corta un dedo y es noticia en la prensa, donde un señor canta una canción nueva, que aunque sea muy mala, la gente le aplaude, cree que es éxito, o mejor dicho, cree que es una buena canción. Cuando alguien hace todo ese tipo de cosas que siempre son de alguna manera llamativas para el gran público. Eso, gracias a Dios, por un lado pasó, me dio muchas oportunidades de ver muchas cosas en mí, en la vida, en las cosas. Creo que el momento cumbre de mi personalidad es ahora, porque si después de 20 años todavía puedo estar compartiendo contigo y con este auditorio, es porque, bueno, creo que le hemos ganado un poco a Sandro, que es lo más importante. Sí señor, muy bonito eso, me gustó mucho eso. Es cierto, es cierto. Sandro, entre el boom, para utilizar la palabra que tú empleaste actualmente de cantante, y te lo pregunto no con ganas de ni de polemizar, peyorativamente, no con ganas de establecer comparaciones de mucho menos, sino le estoy hablando a Sandro, el profesional, el hombre de experiencia. Ahora mismo hay dos nombres muy importantes dentro de la canción, y un nombre que siempre continúa, que es Rafael. Me gustaría saber tu opinión sobre Rafael, por ejemplo. Es tremendo profesional. Digamos, es un poco un viejo veterano de guerra de la generación mía, hicimos la guerra juntos, como dijo Rafael. Como quien dice, vivimos sangre de la misma trinchera. Fuimos de alguna manera los que comenzamos, un poco con esto del boom de la canción latina, no solamente en los países de origen, sino que hemos trabajado toda América, y fuimos intercambiándonos permanentemente. Famosos eran aquellas batallas, Sandro en un canal, Rafael en el otro, Rafael en tal lugar, Sandro en el otro. Mano a mano. Sí, sí, unos manos a manos tremendos. Y recién nos conocimos en persona, fíjense ustedes qué casualidad, hace tres años nada más, en un restaurante, como a las cuatro de la mañana, que era el único que había abierto en Buenos Aires, después de nuestros respectivos espectáculos, y fuimos a comer allí, y recién nos fuimos por primera vez en persona. Hace tres años solamente. Nada más. Después de haber estado luchando, compartiendo escenarios, ratings y canales de televisión, y tapas de revistas y toda la cosa. Hay dos fenómenos en la actualidad, en la canción. Julio Iglesias, José Luis Rodríguez. ¿Me puede hablar Sandro de Julio Iglesias? Bueno, yo a Julio lo conocí ya en el año 73, 72, cuando, digamos, él comenzaba. No comenzaba, yo no sé en qué momento comenzó Julio su carrera, pero comenzaba, digamos, a hacerse, se estaba dando a conocer aquí en América, recién había grabado, creo que, Gwendolyn, una cosa así. Digamos que fue lo que llegó de él aquí a América. Y bueno, en fin, como quien dice, uno lo conocí dando sus primeros pasos, en lo que hace a la carrera, ¿no? Es decir, a la trayectoria que él ha tenido. Y creo que, mira, creo que tan malo le ha ido, ¿verdad? Para decirle que el hombre, por supuesto, algo tiene. Digamos, tiene un repertorio muy bien seleccionado. Y tiene un estilo muy, muy, muy personal. ¿Y el Puma? Muy de Julio Iglesias. Bueno, pues, yo lo conocí antes de que fuera cantante. Y utilicé una canción tuya, ese, mi amigo, el Puma. Sí, cosa que yo realmente le agradezco muchísimo, porque muchas veces para los compositorios nos pasa eso, de escribir una canción y que luego pasa al olvido, porque a veces o muere con el cantante o el mismo intérprete. Es más fenomenal, digamos, que la canción. Tú sabes, supongamos, que quién sabe o quién tiene en cuenta que Gardel era un gran compositor. ¿Quién tiene en cuenta que las melodías, como tus ojos se cerraron el día que me quieras? Te digo dos nada más, porque tenía montones. Eran de él. La gente recuerda a Gardel, perdón, salvando las distancias, te doy como un ejemplo, como el cantante. Pero era un tremendo compositor. Entonces, para el compositor eso es muchas veces un poco así como... Ah, el Araquiri. Ya, dice, se hizo una canción y se perdió. En este caso yo le agradezco mucho a José Luis, de verdad. O sea, porque de alguna manera la canción se dio vigente. ¿Ves esa, eh? Claro. ¿Te pongo la espada contra la pared? ¿La espada contra la pared? La espada contra la pared. Perfecto, yo me salgo del medio. ¿Escoger uno entre los dos? No podría. Se me hace muy difícil porque pienso que aunque parejan parecidos, son totalmente diferentes. Te me saliste de la pared. Totalmente diferente. Gracias, Sandro. Quédate con nosotros porque por ahí vienen cosas muy interesantes. Vamos a unos consejos comerciales. No se nos vayan, por favor, que enseguida regresamos con Sandro y con Oscar de la Renta, Beatriz y Verónica Castro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí estamos! De regreso con Roberto Sánchez, con Sandro. Sandro, tengo que preguntarte algo porque... Dime. Porque sí, porque siempre he querido saberlo. El trémol en la canción, que es un defecto, tú lo has convertido en una característica, en una personalidad. Bueno, eso fue un... una falla, digamos, de fábrica que quedó conmigo. Y yo creo que de hoy hubo gente, digamos así, que de alguna manera creyó que eso podía llegar a ser... Pero funciona en ti. Funcionó en ti como una característica. Sí, sí. El con este... ¿Ha funcionado en ti? Sí, una voz así muy gripal. Muy afiebrada. Pero con otros cantantes no funcionó nunca. Y posiblemente muchos cantantes no triunfaron porque tenían ahí. Sin embargo, contigo sí funcionó como una característica. Bueno, creo que también va a eso un poco de ver también con la cara que uno tiene, ¿no? Yo puedo decir las peores cosas porque dicen que tengo cara de bueno. ¿Tú no crees? ¿Eres bueno, Sandra? No, yo he tratado de ser justo, que es más difícil que bueno. ¿Estás contento contigo mismo? No, para nada. ¿Haciendo un examen de conciencia? No, 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 para nada. Y soy muy honesto, ¿eh? De verdad. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que corregir permanentemente. Tenemos que... ¿Las estás corriendo? Algunas sí, otras me cuestan, pero por lo menos ya soy consciente. ¿Y llegarás a estar en paz con tu pasado? Eso es un poco lo que uno pretende. Mi pasado ya pasó, punto y dejado ahí. ¿No te has casado nunca? No, 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 no. Yo soy soltero profesional. Luego... Luego no te vas a casar. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Cuando llame, denle el carnet del otro lado. Apúrese, mi hermano, porque... Eso significa ya que de repente cuando aparezca la mujer exactamente, que digamos que sea capaz de soportarme. ¿Tantas mujeres que has conocido en tu vida? ¿Alguna pudo haber sido? Mira, algunas veces yo creí que sí, pero después el tiempo, el desgaste, sobre todo para nosotros que llevamos una vida, si se quiere, extraordinaria, no hablo en cuanto a la cosa así maravillosa, sino que es diferente. Si no es una vida ordinaria, es una vida diferente, hace que muchas personas, en este caso lo de las mujeres, se les haya... O sea, le ha sido muy difícil poder empatar, llamémosle así, ¿no? Que somos dos personas diferentes, que yo tengo un producto que vender que se llama Sandro, y que yo, Roberto Sánchez, no tengo nada que ver con el otro. Hay mujeres que te han amado profundamente. Yo tengo una amiga mía aquí en Miami, cubana por más señas, que todavía te ama después de tantos años. Sí, me han amado y he amado mucho. He tenido esa suerte. Está en el público, además. He llorado mucho también por el amor. He llorado mucho, de verdad. No me avergüenza decirlo. Sí, señora, usted no quería creer. Me ve la cara como diciendo, no le creo nada, de verdad. No, yo decía que ese amor está en el público. Ah, sí, no, no, pero digamos es el amor que tiene Sandro. El señor Roberto Sánchez, que es el que se casa, porque Sandro obviamente se va a casar, se va a casar con un público, como ya se casó. Ya. Ahora, Roberto Sánchez se va a casar con una mujer, porque llevar todo un público, no sé, la noche de boda es medio difícil, ¿verdad? Bueno, pues Sandro inventó también el movimiento electrizante en escena, el movimiento continuo. Movimiento continuo. ¿Cierto? Patente de corso. No, sí, eran espasmos de esa época, ¿no? Digamos que uno era más niño y de alguna manera tenía una tremenda energía en el cuerpo. Y como digo yo, ya estábamos en la cibernética, había que meter los dedos en el enchufe de los 20 todos los días para salir al escenario y ya, échale. Bueno, le voy a presentar a alguien ahora que no hace falta meter los dedos en el enchufe para electrizarlo a uno y para que uno esté en movimiento nada más que al verla por su belleza y se electrice con su talento. Señoras y señores, con nosotros está Verónica Castro. ¿Cómo está, Verónica? Bienvenida, mi cielo. Muy bien, muchas gracias. Déjeme colocarle. ¿Cómo no? Me lo coloco solo, mejor. Sí, se lo coloca solo. Tanto tiempo esperando para este momento y se lo coloca ya. Dice que Rolando es medio mañoso, ¿verdad? Ustedes que lo conocen bien. Verónica Castro está con nosotros y además cantándonos en una faceta que no la conocemos mucho y sin embargo canta muy bonito, ¿cierto? Gracias. ¿Verdad? Sí, verdad, verdad. Qué linda mujer. ¿Te gusta cantar? Me encanta cantar. ¿Tanto como ser actriz? Bueno, pues es una forma diferente de expresarse en un escenario, pero sí me gusta mucho. La verdad es totalmente distinto y yo, más que nada, la cosa del canto la tomé como pues una aplicación más a la carrera, ¿no? Ya la gente no se conformaba con que saliera en un escenario y les dijera, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Querían una canción o querían un bailable o cosas así, más que nada como complemento a la carrera. Como complemento a la carrera como actriz. Y canta muy bonito, ¿verdad, Sandro? ¿Verdad? ¿Conocías a Sandro? Parece que canto, pero no. Sí, nos hemos conocido. Hace mucho tiempo, sí. La verdad, sí, hemos compartido un programa en México, un programa realmente muy bueno, muy bien hecho, con un gran cantante, que no queremos decir quién es para que no sepan los sueños que tenemos entre los dos juntos. No queremos que sepan las entregas. Con don Pedro Vargas. Con don Pedro Vargas. Mentira, de verdad, que es sexy. Empezaron juntos los tres, Pedro Vargas y Pedro. No, no es para tanto. No, la verdad, nosotros lo presentaron a él. Lo hicimos de gustar. Bueno, estamos charlando con Sandro, con Verónica Castro. Vamos a seguir conversando con ella y ella nos va a cantar más todavía. Pero antes vamos a unos consejos comerciales. No se nos vayan, por favor. En telenovelas, y me gusta tanto, creo honestamente y con toda sinceridad, creo que es la primera actriz que tenemos actualmente en América Latina. En poder y además abarcando todos los públicos y todos los mercados. Pero estoy tan ansioso de escucharla cantar, que le he pedido que nos cante otra vez. Verónica Castro. Gracias. 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 Богa, una canción hermosa, que es el tema de la telenovela de Verónica Castro. Verónica, el rostro del escándalo, el rostro del amor. Que le canta a sus galanes. y yo le he pedido a Verónica que antes de que se nos termine el programa nos cante el tema de la tele. ¿Verdad, Sandro? Claro, por supuesto, pero con él es flamenco. ¿Cómo se llama, mi reina? Juntos. Juntos. Yo lo sabía, pero era para que me dijera. Juntos. Verónica Castro, juntos. Juntos. Hace todo lo que pase, en las buenas y en las malas, continuar es lo importante. Siempre queda algún mañana para comenzar de nuevo. Siempre juntos, siempre amantes, no hay lugar que no se alcance. Amor, 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 abrázame. No me dejes ni un momento, ven, abrázame. Todo puedo soportar, menos el estar así, lejos de ti. Ayúdame a vivir. Amor, 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 abrázame. No te mande por una nada, ven, abrázame. Todo puedo soportar, menos el estar así, lejos de ti. Amor, amor, abrázame. Ayúdame a vivir. Amor, 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 abrázame. Amor, amor, abrázame. Juntos, poco a poco, paso a paso, remontando la corriente. Continuar es lo importante. Siempre queda algún mañana para comenzar de nuevo. Siempre juntos, siempre amantes, no hay lugar que no se alcance. Amor, 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 abrázame. No me dejes ni un momento, ven, abrázame. Todo puedo soportar, menos el estar así, lejos de ti. Ayúdame a vivir. Amor, 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 abrázame. Amor, amor, abrázame. No me dejes ni un momento, ven, abrázame. Amor, 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 abrázame. Que no se le estará así, lejos de ti Ayúdate a vivir Verónica ¿Qué quieres? A mí me conviene casar a cada rato Que Sandro me da beso cada vez que termino de trabajar Y a mí me gusta trabajar de auditorio en este caso, de oyente Pero eso y delante de mí mismo Ay, perdón, si es cierto también de eso Y tronado, ¿eh? Y tronado Esa canción yo le prometí no hablarle ya en este programa Porque ya hablamos en programas anteriores Ya lo dejaste Ya hablamos en programas anteriores suficientemente De Daniel Guerrero, de Pablo Alarcón, de Jorge Martínez Y de, ¿cómo se llama la otra víctima? De Germán Kraus Ya hablamos suficiente Sí tengo una noticia para ustedes Verónica Castro regresa a Buenos Aires A hacer una nueva telenovela contratada por Crustel Y se ha organizado Una nueva industria en Buenos Aires Esperando el regreso de Verónica Castro Una nueva industria Para fabricar nuevos galanes Para que los destruya después Verónica Voy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal me fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal le fue? Que la cosa viene que... No, ¿qué les puedo hacer? A ver aquí... No, 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 mira, yo creo que los... ¿Qué les puedo hacer yo a los galanes para decir? Yo creo que los hechos... Son los más importantes Mirarlos ¿Usted tiene destruido a Sandra y me tiene destruido a mí? No, no, a Sandra se lo llevaron para México A mí me llevaron para su patria Yo creo que lo más importante son los hechos Vamos a ver un poquito en serio Bueno, yo quiero presentar... Se promueven muchísimas cosas Y hay una prensa que lamentablemente tiene que vender O sea, que se transforma en la industria Y entonces, mira, fíjate tú lo que acabas de decir No huya Que creo que el hecho de que, como tú dices, se ha creado una nueva industria Que está esperando Verónica Castro Es lo mal que le ha ido con el público A pesar de determinadas empresas Ya Lo mal entre comillas, por supuesto ¿Qué madre ha ido? Expectación en 1984 con Verónica Castro en Buenos Aires Verónica, hay un personaje también en el programa Que viene acompañando a Verónica Que es hermosa, buena actriz Y que está con nosotros Y yo quiero presentarla Aquí está con nosotros Beatriz Castro ¡Más herida! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Beatriz, venga, siéntese aquí conmigo Bienvenida Hola, Castro Beatriz Ahora vamos a pasear juntas No, aquí, aquí, aquí Siéntese bien Entonces, mira, mira qué reo se me han hecho Tú para allá, eso Beatriz Castro es hermana de Verónica Castro La vieron ustedes en El Derecho a Nacer como Actriz Y la están viendo también en Verónica El Rostro del Amor como Actriz ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida Muy, muy bien Muy contenta de estar aquí con todos ustedes Con un público tan bonito como es este, de verdad ¿Y cómo te va? De verdad, de mí ¿Cómo te va como actriz dentro de las novelas de... Pues dentro de ser mala me va muy bien De buena no la hago, yo creo ¿Qué te la hace de mala? ¿Es muy difícil ser la hermana de Verónica Castro? ¿Difícil? ¿Sí? ¿Pregunto? O sea, difícil no Al contrario, es bien bonito tener una gente Que se le conoce, que se le quiere, que se le apoya Y que tengan la misma talla para la ropa, ¿verdad? Hombre, eso es lo que más me conviene a mí Con deficiencia esto ya, ¿eh? Qué bonito, gracias por estar aquí, Beatriz Y gracias también por su presencia en la TN90 Al contrario, muchas gracias Bueno, yo quiero antes de que se nos... Yo te vi un hermano también Yo te vi un hermano una vez ¿Cómo es la cosa? Yo te vi un hermano una vez, digo ¿Tú tuviste un hermano una vez? Pero uno de los dos estaba de más Uno de los dos Ay, qué malvado Sandro, antes de que se nos acabe el tiempo ya Que estamos... Yo quiero... ¿Podría ser que cantaran juntos, tú y Verónica? No me sé la de Rosa, Rosa Bueno Rosa, Rosa, tan maravilloso Es así, sí, sí Ya no soporto las plumas, ya no soporto las plumas Ya, pues arranquese Ahí con la guitarra, ahí con la guitarra Mira, a ver ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en México? Que una vez tuvimos que afrontar una situación similar Bueno, fue la vez que yo dejé de ir a México durante unos años Y Verónica se fue para la Argentina ¿Verdad? Yo aprendí tangos y te aprendiste rancheros Tuvimos que hacer una cosa en un programa de televisión De esto, como decíamos hoy Vamos a ver si nos acordamos de esto ¿Cómo qué? Pero vamos a decirle a la gente que todo esto es puramente improvisado ¿Eh? Claro, como una cosa buena Que va, claro, sí, sí Y que nos vamos a tirar al agua Como quien dice que la mujer y los niños primero A los botes No se pasa, estoy muy arriesgada Vamos, vamos Algo de tu tierra A ver Algo de José Alfredo Ah, no, de José Alfredo todas las que quieran Un bello broche de oro Ustedes ahí atentos a disfrutar de este final Mientras tanto, mientras ellos cantan Yo les digo buenas noches y muchas gracias Por favor, amor, que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar ¡Venga de ahí! ¡Qué mala mía! Si te dicen Que me han visto muy ¡Oh, rayos! ¡Orgullosamente, diles Que es por ti Porque yo tendré el valor El recontravalor de no negarlo Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante El amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Ni nosotros tampoco Si yo no lo quisiera Voy a morirme De amor El show de Rolando Barral Una cita excepcional Con las estrellas de todas partes De nuevo con ustedes El domingo que viene A las once de la noche Ahora será hasta mañana lunes A las siete y media de la mañana Recuerde a los suyos en Navidad